Atentos hombres, ya saben cómo hacerse el autoexamen testicular. La Liga Colombiana contra el Cáncer presentó una particular campaña para que este primero de enero los varones aprendan a prevenir esta enfermedad. Anualmente están siendo detectados 500 casos. Todos los hombres lo hacemos. Rascarse los testículos puede ser la oportunidad perfecta para prevenir el cáncer testicular. La Liga Colombiana contra el Cáncer quiso aprovechar esta costumbre masculina para lanzar el rascatés. Una campaña que quiere llamar la atención de los jóvenes. El cáncer testicular es un tipo de cáncer, no es tan frecuente en la población de hombres en general, pero tiene una gran importancia en la población joven, entre los 15 a los 35 años de edad. Del tema se habla poco, pero según las cifras del Instituto Nacional de Cancerología, cada año se diagnostican 507 nuevos casos y se presentan cerca de 72 muertes por este tipo de cáncer. La medida busca institucionalizar el primero de enero como el Día Mundial del Autoexamen Testicular, un día de descanso propicio para hacerse el autoexamen en tres simples pasos. El autoexamen consiste con una mano sostener el testículo, mientras que con dos o tres dedos se va haciendo movimientos circulares, pero a la vez suaves y firmes. Según el experto, este examen se debe hacer luego de tomar una ducha caliente y es importante que se consulte a los especialistas en caso de sentir dolor, inflamación, dureza en uno o ambos testículos o masas pequeñas. A propósito de esta campaña, en esta época del año son muchas las personas que tienen deseos de ayudar a los demás, pues cerca de 500 pacientes con cáncer en Bogotá recibieron una donación en la que soñar fue su mejor regalo. Como cada año, la Fundación Norman Esteban Zapata Funos y el Instituto Nacional de Cancerología se unieron para despedir el año con pacientes hospitalizados que sufren el flagelo de la enfermedad del cáncer. Escribir un sueño para que el próximo año se haga realidad era la tarea para estos guerreros. En la actividad denominada Cobijando un Sueño se vale soñar, los pacientes recibieron una sorpresa que les hizo recobrar la esperanza por la vida. Cobijando un Sueño es la forma como nuestra Fundación quiere acompañar al paciente oncológico para que sienta que a pesar de este momento difícil, de un momento de tribulación en el que se encuentra, no está solo. En esta jornada la Fundación Funos logró recolectar más de 500 cobijas, con la ayuda de algunas empresas del país y personas naturales que se unieron para llevar ese momento de felicidad a quienes más lo necesitan. Pensando que todo esto sencillamente es un proceso de recuperación. La actividad también fue dedicada a las familias, quienes viven de cerca los momentos más difíciles de esta enfermedad. Yo creo que la actitud es fundamental y la familia es el eje fundamental de esa actitud para la recuperación de todos los pacientes. A todos los pisos de pacientes adultos de la institución llegó este equipo de Personas Unidas por el Amor y el deseo de lograr una sonrisa en el rostro de los más fuertes, anhelando desde el fondo de sus corazones que el próximo año sea mejor. Al término de la jornada la Fundación Funos recolectó cientos de sueños de personas en la lucha contra el cáncer. Por ejemplo el de Laura Vargas, una joven que sueña con viajar a cualquier lugar de Colombia con su familia en el próximo año. La Fundación a través de sus redes sociales abrirá la convocatoria para cumplir este y otros sueños en los que usted podrá ayudar.